¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! ¡Hola, qué tal, muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Fakio y yo, Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Zeta. El día de hoy les traemos... ¡SOMONS! Así es. Ya me dijeron que mi grito es épico. Eso, eso... ¡SOMONS! Eso dijeron. Bueno, vamos a hacer dos tipos de Somons, muchachos. Dos tipos. Un primer tipo y un segundo tipo. Es correcto. Vamos a hacer el del evento legendario de Goku. Son mis últimos cinco tickets. Y después vamos a hacer el de... Goku. El nuevo Goku, a ver si nos sale el puto, ¿no? A ver, ¿quién quiere empezar el look? Empieza tú. ¿Ya empiezo? Sí, empieza tú. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Vamos a ver qué sale. A ver qué sale. ¿Por qué? ¿Me escucho? Digo, seguro que sale en Goku, güey. No, güey. Me sale en Goten, güey. Kamehame. Seguramente, güey. Si me sale en Gohan, puedo demandar, güey. O sea, hay allí en una... Wow. Chingón, chingón. No, pues sí. Goku, güey. Otro Goku, otro Goku, otro Goku. Y otro Goku, güey. Dale, güey. Ok. Ya lo voy yo, chavos. Vamos a ver qué. ¿Qué sale aquí? Muchachos, si a ustedes les ha salido algo, por favor, comentenlo. Si les sale un LR a Frank, le pego. Bueno, el único LR que hay. Y qué bueno que dijo. Kamehameha, porque sí hay chance de que es el LR. Sí hizo Warida, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Super Saiyan 3. Fulgo. Vamos a ver. Cinco Goku. Vamos a ver cuál le sale. Este Goku, que es una basura. Este Goku, que ya no me sirve. Está featured, sí. Este otro Goku. Este increíble, Goku. Y este increíble, Goku. Maravilloso. Increíble, Samu. Mi pedo. Bueno, y ahora vamos con el de... Goku, ¿vas tú primero? ¿Voy yo primero? Ok, ok, ok. Vamos a ver qué pasa. Ojalá se salga Goku o el Freezer. Cualquiera de los dos es una buena opción. Más el Goku. Wow, ¿no? Es increíble. Kamehameha. No, pues esto es... Esto suena... Suena Kulei. Entre uno y dos, güey. ¿Tres? Tres, ahí está, güey. Pues ahí hay un tres. Vamos a ver qué pasa. Seguramente sí, güey. Oh, Goku. Ahí está un Goku, ¿no? Uy, un Trunks. Claro. O mami. Otro Goku. Ya lo hicimos. Otro Goku. Un Tien. Tenshinhan. Un Tien. Ay, una panina. No se ve nada, coño, Goku. Nada, correcto, correcto. Uy, no, pues ya. Wuhan. Digo, Búkolo, perdón. Ni pedo. Pues yo creo que el garantizado va a ser el SCR, ¿no? Eso parece. ¡Mira, no mames! Este androide no lo tenía. No lo tenía. Güey, ya ves. A mí me salió Cell Univ y a ti te salió... El androide. El androide. Bueno. Pues no salió el pinche Goku. No salió. Pero güey, salió una muy buena unidad. La neta. Y bueno, a ver. Vamos a ver qué me sale a mí. Esperemos que me salga algo bueno. Seguro que carga. Ok. Chau, sí, Bú. Ok. Ese es chingón. Está un super combo. Kamehame. Espero que me salga 16 también, güey. O, o, o. Cell Un. O nada, al parecer. El Vegeta que no le has hecho nada. El Vegeta es percibile. Es correcto. Sí, seguramente van a salir, güey. Para ahí tenerlo arrumbado, güey. Con tres camiones arrumbado. Ginyu. Ese Ginyu es lo máximo. Freezer es increíble. Bueno, este es... Este Freezer también. Este banner, al parecer, muchachos, es una reverenda porquería. Alguien nos escribió que... Creo que salieron tres Gukus con... Con... 50 piedras. Sí, algo así. ¡No, mames! ¡Guau, me está rildo ese, güey! ¿Viste que me salió el pendejo de Paikuján en el otro? Sí, 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 sí. Con su puta madre, güey. Pero bueno, fue una porquería de esto. Salvo por ti, que sacas con una unidad, ¿no? Sí. Pero no fue lo deseado, de todos modos. Espero que les haya gustado este mierda de video. Si fue así, denle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan. Esperamos que lo estén viendo en el baño. Sí. Porque es una mierda. Es una mierda total. Y pues, muchachos, como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 Adiós.